66 consulados fueron capacitados por la unidad de restitución de tierras para que brinden información a las víctimas que se encuentran fuera del país y que desean acceder al programa de restitución de tierras. Los consulados ubicados en Madrid, Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Toronto, La Paz, Lima, Washington, Sevilla, San Francisco, Milán y Hong Kong hacen parte de la lista de los consulados donde las víctimas pueden acercarse. Según la unidad de restitución de tierras, en Santiago de Chile y Florida se han realizado ferias en las que participaron cerca de 6.000 colombianos, quienes recibieron asesoría virtual y conocieron el estado de sus procesos de restitución a través de videollamada. Cabe destacar que desde el exterior se han restituido más de 3.000 hectáreas a las víctimas.